hola hola mi gente linda que felicidad verte por aquí en tu salón de clases de tu escuela de belleza gratuita aquí donde te explico pasito a pasito para que tú realmente aprendas y lo puedas hacer tú solita siguiendo el vídeo hoy un look urbano ese que podemos utilizar cualquier temporada del año en cualquier evento lo podemos accesorizar a nuestro gusto y estilo es lo mejor una buena chaqueta jeans unos tenis pero que siempre estemos fabulosas y para esto vamos a comenzar con nuestro corrector en el párpado móvil para que así nuestra piel de esta área quede como un canvas sin nada de esas partes oscuras que nos da la ojera que nos representa el cansancio sí señores y voy a utilizar este corrector de la marca dior me ha encantado se llama forever skin corrector me encantó la verdad su textura su color es perfecto para mí tiene muchos colores me voy a poner un poquitico como ven acá porque siempre es bien concentrado pero lo mejor es que se difumina perfecto y queda una capita muy livianita en tu párpado con una cobertura increíble eso es lo que vamos a hacer a continuación lo puedes difuminar con tu dedito claro que sí con tu esponjita con tu pincel pero la maestra tiene electric make a brush que aquí abajo en la cajita de información les dejo el link de mi tienda le digo que lo pueden encontrar en mi shop y para los estados unidos el envío es completamente gratis mire cómo va cubriendo de bien este corrector vea me queda perfecto que les parece ya les voy a decir cuál es el número es el 3 w p miren qué bien queda en mi párpado móvil vamos a hacer lo mismo en este otro ojo para que comencemos esa sombra que siempre te recomiendo que sea completamente básica que ya no utilices cualquier primer de sombra porque esta consistencia así pegajosita en tu ojo es perfecto para recibir la primera sombra que va a ser completamente básica esta es la paleta que voy a utilizar hoy para todo el look la veo súper completa miren esta belleza de paleta con estas paletas y estos colores podemos hacer infinidad deluxe y vamos a comenzar como yo les dije a ustedes con este tono como básico y que no tenga brillo en todo el párpado móvil es lo que vamos a hacer a continuación aprovechando que esto ya tiene corrector para que reciba muy bien ese pigmento y así quede nuestro párpado móvil perfecto ustedes saben que mi pincel es intercambiables todas sus cabecitas ahora me voy a poner esta que sirve para ponernos esa sombra básica en todo el párpado también sirve para blush y para iluminación entonces lo vamos a utilizar y me voy a poner este tono mírelo muy bien este yo lo muestro acá porque ustedes saben que soy muy honesta con las aplicaciones realmente uso los productos que les muestro porque si no fuera así pues no valdría la pena lo voy a hacer de esta forma y miren lo voy a hacer así en todo nuestro párpado y en esta parte vas a mirar hacia el lado contrario para que redirecciones la piel y si tienes necesidad de sostener un poco tu piel aquí lo puedes hacer pero muy delicadamente listo este look en sí no tiene como muchas sombras ya lo van a ver y les va a ayudar muchísimo a todas las que tienen el párpado caído porque el párpado caído casi siempre es una condición muy popular en la edad madura y si tú no tienes párpado caído así como yo que tienes la virtud de tener tus párpados abiertos también te va a quedar vivir una vez que tus párpados ya estén con esa sombra básica en todo tu párpado móvil vamos a darle un poco de contraste pero a esta vez en el ángulo interior del párpado es decir en esta parte para que nos dé esa profundidad lo vamos a hacer con la misma paleta y vamos a poner este color o este color o este miren ahí tienen para las más claritas y las más oscuritas esos son los tonos que vamos a utilizar aquí lo tengo mírelo muy bien y me lo voy a poner acá en esta parte para que nos dé una buena profundidad y acá y más clarito en la parte de atrás nos vamos a concentrar que sea más aquí movimientos circulares muy suavemente que no estrellemos el pincel como una sombrilla abierta en nuestro párpado no así no me vamos a continuar con un buen delineador si es un look urbano claro que llevan delineador no sufra no llegue tarde tratándose de hacer un delineador perfecto póngase una guía o una cinta que yo siempre llevo muchísimos años en este canal y siempre se los voy a recomendar siempre siempre mire qué tan fácil vamos a hacer primero este ojo y nos vamos a hacer un buen delineador a este punto ya tú debes de saber claramente cuál es el mejor delineador para ti si el cat eyes con elongación externa si lo quieres terminar sin la colita si lo hacemos en el interior eso es dependiendo de tu gusto y tu necesidad y en especial la forma de tus ojos y tu parte voy a utilizar mi pincel blend este que es así doblado perfecto viene incluido en mi set de cejas esencial browser by gloria pelo que aquí abajo también les dejo la información lo pueden encontrar en amazon en walmart en mi shop y voy a utilizar el infaltable de inglot ese delineador que lo estoy usando hace muchísimos años y la verdad me gusta porque nunca migra para mi ojera así esté bailando sudando o me moje o llore el delineador nunca se me va a volver hacia mi ojera y me la va a oscurecer que eso casi siempre pasa cuando los delineadores son transferibles y no son waterproof porque está considerada la zona del ojo una zona húmeda al momento de elegir todo el lineador mira muy bien que sea resistente a la humedad ahora sí vamos a hacer la línea ya saben de acuerdo a tu necesidad yo me la voy a hacer exagerada como me gusta hacia atrás porque después la vamos a difuminar me ancha acá en la parte en los tres últimos cuartos de nuestro ángulo exterior del ojo y en el interior la vamos a hacer muy delgada acá de esta forma así así una vez que la tengas ya marcada perfecta lista como a ti te gusta la vamos a difuminar te recomiendo que sea con una sombra oscura ya puede ser café muy oscura o negra yo me voy a ir para el negro porque después van a venir otro color que me lo va a suavizar un poco más a vez que lo tenga de esta forma nos vamos a ir para un color oscuro yo voy a escoger la misma paleta me gusta este o me gusta este esas son las opciones y me voy a usar el mismo pincelito que utilizamos acá porque vamos como en las mismas tonalidades y ahora vamos a usar un color más oscuro lo que nos da la oportunidad de usar el mismo pincel entonces como pueden ver lo voy a poner acá como ustedes ven y lo voy a empezar a difuminar miren de esta forma de esta forma así sin miedo miren vamos a difuminarlo a difuminarlo toda esa línea que nos habíamos hecho con nuestro delineador inglot y así la sombra hace como más descompacto tu delineador y va a evitar de todas maneras que se mueva ahí si ese delineador te va a quedar como un tatuaje pero lo mejor es que esto es maquillaje y después que termine tu evento tu cara con un buen desmaquillador va a quedar completamente limpia después de que te pongas este color bien difuminado vamos a poner el segundo color en el mismo delineador ya nada ver cómo observa cómo fuimos difuminando el delineador mira de una forma que cuando yo abro el ojo me queda completamente alineado al misma forma que nosotros habíamos marcado nuestro delineador de inglot después con un pincel completamente limpio nos vamos a ir para este tono este que también está en todas las paletas lo voy a hacer de acá mismo y en esta parte cita mire lo que vamos a hacer también un poquito y vamos a difuminarlo bien que no se vea donde comienza y donde termina otro color mire sí así miren qué bello y así ya nos queda nuestro ojo listo para una buena par de pestañas que es lo que vamos a hacer a continuación quiero finalizar este lado para que tú veas el efecto y la diferencia de uno sin maquillaje prácticamente porque éste no tiene sino lo básico y éste ya finalizado y aquí ya está nuestra pestaña ya está medida y lista la vamos a poner acá y una vez que la tengamos acá esperamos otros diez o quince segunditos que la pega esté más seca para poder adherir el interior y el exterior yo te recomiendo que sea con un depilador aunque también con los dedos es válido pero el depilador sabes que hace que llega más fácil a este espacio tan pequeño que tenemos acá dentro ayuda muchísimo a nuestro estilo y no solamente eso de verdad que sí yo siempre digo sube la autoestima y sube la energía cuando hacemos algo por nuestra propia belleza continuamos con la base y para un look urbano una base de farmacia esta base ha sido vital en lo vivo pero sí que maquillaje que logro para que muchas personas caminamos totalmente únicamente laالanne citados de coco con una basequental en el final de la base dema lo que tienen esta base es Es el más claro y me lo voy a poner en todo el antifaz de luz, o sea, toda esta parte, ¿ok? Vamos a ponerlo. Primero lo vamos a posesionar y después es que lo vamos a difuminar. Y ahora con el número 330, que es como el color mío natural de mi piel, lo vamos a hacer por toda nuestra cara. Y no se les olvide bajar, bajar, bajar para que arrastremos el producto y nuestro cuello tenga el mismo color de nuestra cara. Una vez que esté bien, bien, bien difuminada, vamos a hacernos el contorno con la más oscura. La verdad, el acabado de esta base es excelente y lo mejor que con muy poquita cantidad tienes para toda tu piel. Y lo mejor que no tengo que usar polvo y otra de las cosas, ni iluminarlo más con ningún otro producto porque la base es luminosa. Ahora, con el color más oscuro, con este poquito que tengo acá, miren, una gotica. ¿Ven? Así. Y lo vamos a difuminar, miren, por acá, para que después hagamos la nariz, miren. A mí me encanta esta técnica. Siempre la he utilizado desde mis primeros finitos profesionales como maquilladora por allá en 1980. Ahora nos vamos a hacer la nariz, miren, de esta forma. No se me compliquen, esta es una forma muy básica, de verdad, y muy natural. Entre más cerraditas sean las dos líneas, pues nuestra nariz va a lucir más delgada. La cerramos acá y si tienes las aletas de la nariz abiertas, las vas a sombrear. Una vez que estén de esta forma, lo vamos a difuminar porque la nariz nunca puede quedar con estas líneas. Es lo que vamos a hacer a continuación. Miren cómo se va viendo de bello, únicamente con bases. Y, claro, la vamos a sellar con sombra para que este delineador nunca migre para la ojera. Si estamos brincando, si lloramos, si sudamos, en fin, hay que sellarlo con sombra negra para que la piel se redireccione. Miren, miren, y ustedes pueden ver la diferencia entre este ojo que tiene la línea del agua hecha y este que no. Ustedes tienen dos opciones, o lo hacen así o lo dejan completamente limpio. Pero yo ya que me hice este, me tengo que hacer este para ser igual. Pero a mí me gusta darles a ustedes opciones porque este es un salón de clase donde tus gustos y tu estilo para mí sí cuentan. Y así vamos con nuestro look urbano. Una piel luminosa, únicamente con Super Stay de Maybelline. Lo pudimos hacer y marcar nuestro contorno. Yo no me voy a iluminar más, pero sí me voy a poner mi blush o colorete de la línea Jailene. El color es el L-O-M-L, LOM. ¿Qué les parece? Este es el que vamos a utilizar. ¿Qué les parece, A? Siempre en estas clases las cejas son hermanas, no son gemelas idénticas. Siempre vamos a tener una ceja más larga, más alta, con más pelitos. Bueno, entonces tus cejas no tienen que ser como dos sellos. Tienen que seguir las líneas naturales de crecimiento, que es lo que estamos haciendo a continuación. Miren, miren la diferencia. Miren. Una así y otra sin absolutamente nada. Vamos a hacernos esta otra ceja para que continuemos con los labios. Voy a delinearme mis labios. Aquí. Aquí. Vamos difuminando y extendiendo ese delineador. Miren. ¿Ven lo que vamos a hacer? Me voy a hacer los labios y nos encontramos con el look final para que vean lo que va a pasar al final, cómo va a quedar mi look. ¿Y qué les parece el resultado final? Siempre les recomiendo, integren estas piezas de cabello a tu estilo y así refrescas tu look rapidito, sin tener que someter nuestro cabello a tinturas o a cosas que realmente atenten contra la salud de este. Así pues, mi gente linda, recuerden a suscribirse, a activar la campanita para que les llegue la notificación cuando yo suba un video a compartir el canal, porque así otras aprenden lo que ustedes han aprendido aquí en su escuela de belleza gratuita. No me fallen, la próxima semana aquí en tu salón de clases. Chao, chao, mi gente linda. Se les quiere y se les respeta.